Eso es, o del Cabe, o de... Bueno, y hoy estamos celebrando aquí cumpleaños, el cumpleaños de Raimundi. ¡Felicidades Raimundi! ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños! Y Carlos también está por ahí, ¡Feliz cumpleaños! Y Raimundi, muchachos, Jaycee, hoy vamos a comer bueno, hoy vamos a comer bueno, escúcheme bien en lo que hay hoy, del restaurante Zafra del Caribe de Burabo. ¡Sofino! Tenemos, escucha bien, hoy para todos nosotros aquí, los técnicos y todos, churrasco, con Pechuga, a Román Postiao, y Mofongo, restaurante Zafra del Caribe, Zafra, 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 Zafra. ¡A mi María! Está bueno, bueno. Javier, te queremos, Javier. Gracias a los muchachos, Zafra del Caribe, Javier y Danito, que siempre están con nosotros, Zafra del Caribe en Burabo. Bueno, y ahora sí, digo, ¿quién es el ganador de los bebés más likeados? Todos están hermosos, bellos, Dios los bendiga a todos, pero el ganador, que tuvo más puntuación y se lleva los 200 dólares, lo es Emily Jay, Emily Jay, está por ahí. ¡Emily! Emily Jay, con un 33%. ¡Emily Jay! ¡Eso! Felicidades, Emily, felicidades, se llevó los 200, mira, mira, ahí con el lacito. Ahí están los demás, ahí están los demás competidores, que están ahí preciosos. Gracias a los competidores todos, bellos, hermosos, qué bueno que están con nosotros, Dios los bendiga a todos, pero ahora, JD, el JD, quiero regalar esta planta. Se va, se va. No, 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 esta planta se tiene que ir hoy pronto, porque es que Puerto Rico le hace falta. Imagínate ahora mismo con eso que viene por ahí, eso es un palo, eso es un palo. Yo tengo 36 vasitos, 36 vasitos, del 1 al 36. Exacto. La persona, vamos a coger llamadas telefónicas y me dice un número, me dice por decir el 19, el 20. Ajá. Ok, si yo saco el botecito y abajo está la ficha roja, se lleva la planta. Ahí está. Así que, vamos, primera llamada, hello, buenas noches. Buenas noches. Esa planta ahí, ¿verdad? Gracias a quién, JD? Eniparpr.com y usted puede conseguir la suya al mejor precio y también recibe un descuento con el código PRGANA en eniparpr.com. Ahí está, llama ahora, 641-2178. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Dallas, de Florida. ¿De dónde? De Florida. Tú sabes que hay 36, ¿verdad? Ajá. Pues no hay 36, está del 1 al 20. ¿Cómo anda? Está del 1 al 20. Se va. ¿Qué número, mi amor? ¿Qué número? El 10. El 10. Se van al 10. El 10. Se van al 10. ¡No! Próxima llamada. Hello, buenas noches. Mira que le hace falta a palabra. Sí. Buenas noches. Se falta a esa planta. ¿Quién me habla? El 20. El 20, Lidia. ¿Quién? Lidia. Lidia, está del 1 al 20. ¿Qué número está la ficha roja para que te lleve la planta del 1 al 20? El 20. El 20. El 20. Ahora fue. Se va. ¡No! Otro más. Sí. ¿Ese no es el 20? Ah, pero este es el 20. Espérate. Ahora fue. Pues mira, el 20 no es. ¡Oh! Tampoco, tampoco. Ni tampoco el 10. Vamos, la planta de Annie Park. Vamos, que llame ahora. Que llame. Era el 16. ¡Oh! Era el 16. Nos vemos el lunes. Dios los bendiga a todos. Ya llegué en el paraíso. No te lo pierdas. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas!